Diana Bernal, por favor, dime que estoy equivocada. A ver, ¿qué es lo que va a pasar con esta ley antiabuso? ¿Cómo la entendemos, Diana? Porque sí, preocupa, preocupa muchísimo. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días a ti, a tu auditorio, la verdad, lo explicas con muchísima claridad, porque fíjate que tenemos una reforma fiscal muy nutrida, y sin embargo, no se ha hablado mucho de ella, porque es muy compleja. Es compleja porque introduce figuras muy novedosas para el derecho mexicano, para el derecho fiscal, como es esta regla general antiabuso que tú muy bien describes, y que realmente, pues, no se ha hablado más a nivel general, más que entre especialistas, sobre esta nueva norma. Y como tú dices, por medio de esta norma, si el SAT realiza una auditoría, una visita, una revisión, te va a poder descalificar cualquier operación o acto si el SAT opina que con él mismo tuviste un beneficio económico, menor al fiscal. O sea, el fisco va a juzgar si las operaciones de los contribuyentes tienen razón de ser, es decir, razón de negocio. Y si no la encuentra, puede desconocer la operación y te va a cobrar impuestos como si no lo hubieras hecho. Tú decías muy bien, por ejemplo, vamos a suponer que un empresario decide comprar una materia prima mucho más cara que, digamos, el haber hecho el promedio del precio de esa materia prima. Pudieres a decir, no, te desconozco el modelo de negocios, que en un momento dado, el beneficio fiscal que obtuviste al deducir más por ese insumo es mayor al beneficio fiscal. Entonces, realmente, esta situación, yo creo que la deben tener en cuenta los empresarios. Pero se cruza muy bien con lo que tú venías hablando de subcontratación o de outsourcing, que actualmente es una práctica común, y por virtud de cual una empresa, pues, todos sus trabajadores los contrata a través de una empresa de subcontratación. En este caso, la empresa que contrata al subcontratista, pues, deduce todo el valor de la nómina más una comisión. Entonces, obviamente, tiene una deducción mayor que si él directamente pagara a sus empleados. Entonces, este tipo de operaciones con la regla general anteabuso, a mi juicio, se van a poder desconocer. ¿A qué llevaría esto? A que un patrón que ahorita está outsorciando o subcontratando su nómina no pudiera deducir un solo peso para efectos de impuestos. Y digo, esta interpretación que yo doy tiene lógica que la secretaria Luisa María Alcalde precisamente habla de que está haciendo operativos conjuntos con el servicio, o que va a hacer inspecciones conjuntas con el servicio de administración tributaria, con la unidad de inteligencia financiera, y con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Entonces, aquí el consejo sería para todas las empresas que tienen trabajadores a través de un subcontratista, como vulgarmente se conoce, de un outsourcing, pues, que estén muy alertas, porque puede ser que más allá de que prospere o no prospere la propuesta del senador Gómez Urrutia que tú describías, en un momento dado se les pueda desconocer para efectos fiscales la operación, lo que llevaría a la empresa a una situación de insolvencia, porque no puede reducir un centavo de la nómina pagada a través de la empresa usosfera. Es gravísimo este asunto, y lo peor es que, ¿sabes qué, Diana? Corríjeme si me equivoco, pero lo dejamos pasar, ¿no? O sea, el debate, no sé si debió de darse con mayor fuerza hace meses, antes de que lo aprobaran como lo han aprobado. O sea, esto de lo que estamos hablando ya no se puede cambiar, es una realidad, y habrá que ajustarnos a ello a partir del primero de enero de 2020. Sí, y es terrible, digo, esto se está aplicando en diferentes partes del mundo, pero aquí realmente yo considero que es terrible que en una economía que esté en contracción o en crecimiento negativo, pues digamos que ahora Isaac se va a meter a tu modelo de negocios, y como tú muy bien lo dijiste, va a juzgar si una operación fue exitosa o no fue exitosa, y con base en eso va en un momento dado a poder descalificar tu operación y cobrarte impuestos como si no lo hubieras hecho. Y si lo mezclemos con lo que comentaba de la subcontratación laboral, pues representa mayores costos a las empresas, porque por lo general las empresas utilizan este esquema de subcontratación, pues para prever sus contingencias laborales, o incluso para prácticas no del todo correctas, como evitar el pago de PTU a sus trabajadores. ¿Cómo se puede defender de alguna manera el contribuyente? O sea, porque el ejemplo que pones del constructor es muy bueno, es maravilloso, o sea, el el tipo pues compra más caro, entonces este por por lo que quieras, o sea, puedo decir que no había que le urgía, que tenía que sacar el negocio, lo que sea, lo decide hacer, era de buena fe, y y resulta ser que el SAT dice, no, ¿qué crees? Lo compraste más caro, entonces pues no, no te lo voy a deducir. ¿Tendrá que haber alguna manera de defenderse o o no? Claro que sí, sobre todo porque cuando tú compras un proveedor no nada más te importa el precio, te importa también la oportunidad en la entrega y los plazos que te da y la frecuencia de la producción que sea la que tú necesitas para llevar a cabo tu trabajo. Todo esto te lo tienes que defender en el momento a través de la auditoría, y para esto sí son muy importantes pues los asesores fiscales, y también la labor de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que hace una labor de intermediación para poner de acuerdo nuestros conflictos al SAT con los contribuyentes. Pero sí quiero pues que los contribuyentes tengan claro que cada día deben estar más conscientes de sus obligaciones, porque tenemos un SAT pues igual para bien o para mal, pero más intromisivo. ¿Qué que Monserga? O sea, hasta la auditoría, pues. Hasta que lleguen. Negocios, hasta la auditoría, lo cual es terrible porque tú ni siquiera sabes si realmente tu operación cuenta con la validación del SATO con su certeza jurídica. Te puede ser desconocida hasta cinco años después. Qué grave, muy grave lo que lo que vemos ahí. Me decías que esto está pasando a nivel internacional. ¿Qué otros países están aplicando algo así? Eso, por ejemplo, está en el antiabuso. Los países de la OCDE básicamente tienen una regla que se llama TIPITI por sus siglas en inglés, y es que el propósito de negocios pueda ser probado a través de la el examen de las operaciones. Lo que buscan los discos es que no se vean defraudados por operaciones artificiosas o simuladas de los contribuyentes. Y eso como norma general es correcta. El problema es la aplicación y la falta de certeza que esto puede originar o que incluso se puede cruzar con otro tipo de esquemas como en el tema de subcontratación laboral y pues realmente originar un efecto pues de mayor impacto para los que pagan impuestos. veremos cómo pues se va aplicando Diana Bernal para el siguiente año. Te aprecio mucho que nos tomes la llamada como todos los lunes y bueno pues estaremos hablando a detalle de de todas estas modificaciones que pues hay que estar preparados es ya tan pronto como como en un mes y medio. Como ya. Como ya. Exactamente. Claro que sí. Qué cosa Diana, gracias, muy muy buenos días. Gracias, Luis, un muy buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.